Hay una nueva comida, que está causando juro, que es Nacional, que está arriba, por su sabor, ganador. Costa Rosa, la movida, cambia, cambia, Ponte arriba, Ponte arriba, Ponte arriba, Ponte Nacional. Nacional te da la mejor razón para cambiar, cabajo rubio, aromoso, y algo más, Nacional le puso el mejor precio al sabor y a la calidad. Costa Rosa, la movida, cambia, cambia, Ponte arriba, Ponte arriba, Ponte arriba, Ponte Nacional. Encinden Nacional, y siéntete dichoso de fumar un starrillo que se pasa de sabroso. Anda, cambia para Nacional, y goza la bonita que te pone arriba. Costa, la movida, cambia, Ponte arriba, Ponte Nacional.